Este hotel es moderno y sido renovado recientemente. Se encuentra en el centro de Lloret de Mar, a solo 45 metros de playa Lloret. Ofrece habitaciones luminosas con aire acondicionado y conexión wifi gratuita. El hotel es elegante y alberga instalaciones de relax y una terraza con vistas panorámicas. En Lloret de Mar, los huéspedes pueden practicar una amplia gama de actividades y deportes acuáticos, como hidropedales, windsurf o buceo. También pueden jugar al golf en Santa Cristina de Haro o descubrir las ciudades de Tosa y Blanes, todas situadas en las inmediaciones. Lloret de Mar ofrece una vida nocturna muy animada, con una gran variedad de bares y restaurantes. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.